Es pronto, es lo mejor, por supuesto, y de modificar de vosotros. Os animo a que continuéis porque estas cosas no se hacen solo con buenas intenciones. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con vosotros presentando este libro y sobre todo acompañado de S.L. Calleja y de José Luis Polanco, que aparte de maestros, son dos grandes entendibles, dos grandes enamorados del mundo de la escuela y de la infancia, que es de lo que venimos a hablar aquí al presentar esta recopilación de textos, sobre todo narrativos, que S.L. está ocupado de recopilar, de antologar, que se llama Entre Pompines. Hay una palabra que yo he aprendido otro día a propósito de esto, que es Crestomatía. Crestomatía es una palabra, totalmente en desuso porque nunca se ha usado, que viene a hablar de la recopilación de textos con unos fines didácticos, cuando se aprendía un idioma, una lengua muerta, siempre los manuales recogían textos de muchas procedencias para que el alumno, bueno, pues quiera cómo se desarrollara el lenguaje. Y esto no es exactamente una Crestomatía, pero sí que tiene un fin de didáctico y yo creo que también, porque ilustra bastante, da a conocer cosas que parece que todos recordamos, porque yo creo que sobre todo la gente joven, ni siquiera se imagina que existieron, de la mano de grandes autores, autores vivos y autores ya clásicos. Hay una veintena de autores, entre ellos el propio Sele Calleja, con una introducción de Fernando Martos, otro profesor, y yo creo que, sin entrar en detalles, no voy a contar los finales de los relatos, hay auténticas obras maestras. Y luego, sorprendentemente, a mí me llama la atención, hay obras maestras de autores vivos. A mí me gusta mucho esto de descubrir, gente que hace un libro para descubrir más cosas. Entre Pupitres, para nosotros es un proyecto que va mucho más allá de retratar en la escuela, del costumbrismo, de las anécdotas, sino que yo creo que también es un motivo de reflexión de cómo la escuela interviene en una época crítica en la vida de todos nosotros, como es la formación de la escuela. La escuela, y aquí hay ejemplos de todo tipo, como una manera de ayudar al niño a ser adulto, un buen adulto, pero también el niño que sobrevive a la escuela, a pesar de la escuela. Hay cuentos dramáticos, hay cuentos preciosos, hay cuentos ejemplarizantes, es un menú muy variante. Y también hay textos, porque todos son cuentos, desde prosa poética de Gabriel Amistad, acerca de la infancia, y también fragmentos de memoria, es un libro muy bonito de Hans Christian Andersen. Yo, sin más, voy a dar la palabra a José Luis y a Yasebe, para que ellos, si lo estén un poco mejor aquí. Y luego, si queréis preguntar, por supuesto. Para eso estamos. Bueno, lo primero agradecerle a Javier que haya contado conmigo para presentar este libro. Yo creo que no está mal que me haya llamado, la verdad, porque no está mal que yo lo diga, pero es que es un tema que me apasiona. Soy maestro, soy maestro, me encanta la literatura y la he enseñado durante 40 años. Entonces, el libro es eso, es escuela y es literatura, ¿no? Entonces, son mis grandes intereses. Si me alargo mucho, tú me cortas, sin problema. Ya desde mis inicios como maestro, o antes de ser maestro, ya hacíamos una revista. Creo que ya aquí hablamos de este tema en una ocasión, no recuerdo cuando. Bueno, hacíamos una revista que se llamaba Santander Educativo y teníamos una sección que si no se titulaba algo así como escuela y literatura o algo que era muy parecida. Entonces, lo que hacíamos en esa sección era recoger textos de grandes autores que hablaban de la escuela. O sea, que mi interés por este tema ha sido siempre muy grande. Y me parece súper oportuno el libro. En una sociedad que no le interesa la escuela, ni la educación, ni la cultura, que aparezca un libro con estas características, yo creo que estaría muy bien que lo leyese mucha gente y que diese a una discusión sobre el tema de la educación, ¿no? Esa es la discusión de mayor calado en torno a la educación. Es decir, queremos más o menos guardería. Eso se refiere un poco el asunto, ¿no? Lo que se hace en el interior de la escuela, eso ya importa bastante menos. Y eso es lo que hace este libro, ¿no? Meterse, profundizar en el universo escolar. De hecho, una cosa que no ha dicho Javier es que se subtitula cuentos y vivencias escolares. Lo dice todo, ¿no? Desde el punto de vista literario me ha parecido amenísimo. Todos los textos te pueden gustar más, menos, estar de acuerdo con la opinión del autor, estar en contra, pero están muy bien seleccionados. Lo he pasado muy bien leyéndolos. Y aunque dibujan, en su mayoría yo creo, no sé si se le coincidirá con ello, aunque dibujan una escuela antigua, vieja, carente de medios, bueno, en realidad la escuela siempre ha sido un poco así, ¿no? Pero el lector que se mete en este libro se encuentra, o sea, reencuentra a sí mismo cuando era pequeño sentado en los bancos escolares, ¿no? Así que seguro que os va a encantar. Tengo anotado aquí, a pesar del tiempo que pasa y pasa, es siempre la misma escuela. No sé, es algo que yo me planteo, ¿no? Un sociólogo de la educación, Alberto Moncada, me imagino que a algunos os suenen, creo que ha muerto hace poco, creo, pero no estoy muy seguro. Escribió hace tiempo un libro que se titulaba Sociología de la educación. Pues allí escribía, si un maestro del Madrid, de los Austrias, volviese a la vida, se encontraría asustado y confuso frente a un kiosco de periódicos, un receptor de televisión o un centro de computación de datos, pero respiraría aliviado al entrar en un colegio cualquiera de la capital donde debería hacer a unos y otros las mismas o parecidas cosas que él y sus pupilos hacían hace cuatro siglos. Dice más adelante, que solo el 10% de las profesiones son gratificantes para el individuo. El resto de la actividad humana se mueve entre la rutina y la desilusión y esto supone un fracaso del proceso educativo. No se educan generaciones para la libertad de expresión y la alegría de vivir, sino para el sometimiento al sistema para la cadena producción-consumo. El prólogo me parece interesantísimo, se ve. Anima adentrarse en el libro y a los 19 o 20 relatos, no sé muy bien cuántos hay. Y de hecho, he visto que incluyes fragmentos de una serie de relatos de textos que hablan también sobre la escuela, de Ana María Matute, de García Pabón, o citas, vamos, a García Pabón, a Ignacio Aldecoa, a José Fina, a su mujer, a Elena Fortun, a Dardo Freire, que tienen cuentos maravillosos y que me ha extrañado que no los incluyas en la relación. Yo te... Luego igual me contestas a esto. Yo te animaría a hacer, pues ahora mismo, una segunda parte de este libro pero primero habría que decir que se me ha olvidado decir también quiénes son los autores que aparecen en él. Yo iba ahora... Pero bueno, si quieres... No, no, quería contestar solamente. Porque es que apuntas ahí una serie de trabajos que son realmente... Son autores a los que me hubiera gustado incluir. Pero son autores que exigen unos derechos de autor, vamos a ser... Para pedirle un cuentecito del tren. Me parecía tan impresionante con la antología pero luego os diría que me encanta y pedía un dinero, claro. Pero yo lo concedía y me dijo me parece muy bien, lo asume estinto. Entonces, no hablo del desvelos. Claro, si al final era un libro que pones a pagar los derechos que genera, el pedir derecho, que por otro lado es el derecho legítimo del autor y sus ejederos, pues esta vez he dicho joder, me gustaría meter a Matutia la que adoro y tuve la razón de conocer en un encuentro. Claro, a ti te has también a Colet... Sí, esos libros que a mí me han impactado pero que muchas veces digo, a veces te tienes que ir a los clásicos no porque sean el recurso del pobre, que no... Yo creo que los clásicos no están para ser recuperados últimamente. Esa es una idea pero luego hablamos. Pero la razón que me ha comentado era por no cargar de costes el libro. Por eso los menciono. O sea, cito textos, porque yo creo que ese tipo de libros valen para que el lector después vuelva a la metáfora culinaria que siempre acudo al tema de la comida para hacer, hablo de bufeta, hablo de menú, hablo de pinchos, son pinchos, pinchos literarios que te vuelven el repeticio y te llevan luego a buscar la obra de ese o esa señora que te crean cierta inquietud por el tema y sigues tú. El buen lector va más allá de lo que ve. Entonces, por eso estos pequeños fragmentos son una forma de abrir homenaje a esa gente que tendría que haber estado en el libro y otros que van creando fuera Rodríguez, este tema ya lo he repetido, no voy a... Pero ahí sabemos todos lo que es hacer una... ¿Qué es tu matías? ¿Has dicho? Lo dejamos en antología. La verdad es que hay un momento en que hay que poner un listón porque si no es inacabable. El problema de la antología siempre es que metes y que dejas y sobre todo que estás haciendo un libro y cuando ya lo crees acabo encuentras piezas por el día porque uno sigue leyendo y encuentras piezas y dices ¿Qué piensas? Me ha pasado, ¿eh? Pero bueno, te he contestado. Sí, sí. Bueno, vamos a citar... Antes quería decir que otra cosa que me ha gustado del libro son las pequeñas notas a pie de páginas sobre el autor que contextualizan un poco el texto que vamos a leer y que dan pistas al lector para que ese texto pues le resulte un poco más... Y para lo que decían es para poder decir que sigue esa pista y vas con él. Que tiene tal libro que tiene tal otro ¿Quién es, por ejemplo, este hombre que no es merejoso que contó con tabantes que es merejoso que el libro que no es casual ¿Quién es ese hombre? Y lo conté en la casa. Pues hace falta que la gente sepa quién es casual no sé si quiere decir la pista. Bueno, en cuanto a los autores que decía Javier que no hemos hablado de ellos pues hay un buen número de ellos que son conocidos o clásicos con mayoría del siglo XIX y primera mitad del XX. os sonarán mucho el mundo de Amicis Alfonso D. Machado de Asís Pia Glotí Andersen Gabriel Amistral Catherine Mansfield entre los españoles Palacio Valdés Unamuno José María de Pereda Otros que al menos para mí son prácticamente desconocidos pero bueno yo tampoco soy un súper especialista Citaré pues a Ión Duca Carasial de un rumano Jesualdo Sosa del que hablabas ahora que es un maestro uruguayo Manuel Marinelo un maestro y periodista barcelanés del que yo no tenía absolutamente ninguna información Isabel Agüera una maestra cordobesa María Francisca de Atena una tinta de escritura palentina y lo de todos estos es mi idea y Miguel González San Martín sí y ahora te le iba a pitar también a Miguel González San Martín escritor de Izaíno del cual me ha encantado el texto me ha gustado muchísimo El oficio de los santos un estupendo que hacía notar un estupendo plazo en el que un niño rememora a dos de sus maestras me parece que la voz del niño está logradísima es muy difícil escribir un texto recordando la escuela desde la voz de un niño y que esa voz sea creíble que te llegue tanto como como la de este de este muy 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 bonito el texto del oficio de los maestros El oficio de los santos El oficio de los santos Bueno de los escritores que siguen escribiendo y publicando en la actualidad los conocidos nuestros uno es Enrique Pérez que es un escritor cubano que ha colaborado no sé si se los sabía se ha colaborado en Pionza y el otro se ve Calleja que también ha colaborado en Pionza estamos haciendo memoria a ver cuándo había colaborado en el 2002 yo ya no lo recordaba escribió un texto muy bonito sobre el tren en la literatura tiene un libro sobre ese cuento del tren y en el relato de de Sede que es el último que es el que cierra es el que cierra el libro trae al principito o lleva al principito a una escuela de hoy en un colegio en el que sigue subsistiendo la presidez y la disciplina habitual en los colegios él escapa diríamos que después de su opinión no quiero hacer un spoiler 20 spoilers él se escapa llevándonos al terreno de la fantasía me pega que Sede es bastante robariano me da la impresión pero claro esto es la excepción yo creo que la mayor parte de los textos hablan más de una escuela que es más bien más bien cárcel yo creo que en esto el Vicente estaba de acuerdo y en este sentido quiero también alabar el trabajo de edición de Javier de los editores Ramos porque juega muy bien con los textos yo creo que las fotografías la portada juega hace ahí un trabajo que es muy muy sugerente vemos en estas fotografías en blanco y negro unos chavales desnudos de cintura para arriba que juegan en el patio de recreo o alrededor de la escuela nos imaginamos o yo menos yo al menos así me lo imagino y juegan pero pero pegándose o sea son los pequeños salvajes felices diría yo hablaremos de ellos pero estos niños que aquí juegan sin la presencia del maestro salvaje en la portada ya aparecen acompañados de una especie de policía policía con un maestro quizá ese paralelismo no lo sé si no 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 déjame déjame que acabe la idea por si acaso después me dices no tiene idea de nada absolutamente todo lo contrario aquí en la portada ya vemos al chaval con el babi ya no es el salvaje que estaba en los cuerpos en blanco y negro es un chaval que está leyendo con babi y aunque lea un cómico o algo así ya está un poco más civilizado yo creo que ese juego es muy bonito con los textos que después nos vamos a encontrar ¿no? porque lo que aparece de manera inmensorable cuando recurrimos a la escuela de la infancia sobre todo los que somos ya bastante mayores es aquella escuela autoritaria en la cual el símbolo era la vara la vara del maestro ¿no? dejáis que leer algunos fragmentos palacio valdez en un texto que se titula la vara de palarias leo un fragmento dice sosegado grave silencioso atravesaba el salón de la escuela sin que nos diéramos cuenta de su presencia hasta que lo teníamos encima la expresión apacible de su rostro no se turbaba jamás no recuerdo haberlo visto enfurecido un esbozo de sonrisa se dibujaba casi constantemente en sus labios no era más que un conato de sonrisa que comenzaba en el ángulo izquierdo de la boca y allí se detenía sin pasar jamás al derecho rara vez nos miraba a la cara nos hablaba ceremoniosamente de usted y cuando nos reprendía lo hacía siempre en voz baja con los ojos puestos en el suelo como si estuviera confesando de alguna falta nos tajaba las plumas que eran de ave en aquella época nos echaba cinta en los pinteros nos corregía las planas con la mayor modesta y con postura y cuando llegaba el caso que llegaba con alta frecuencia con la misma modestia y con postura empuñaba su vara y nos sacudía de los lindos era un hombre modesto era un hombre tan modesto que cuando nos zurraba la piel parecía que nos estaba haciendo reverencias las varas que empleaba para esta operación dedicada eran generalmente de avellano y se las proporcionaban los mismos chicos de la escuela hijos de labradores que residían en los alrededores de la villa eran muy adecuadas para levantarnos la piel y hacernos ver las estrellas la vara del maestro hay un texto que me encanta también que es la novela de un niño de Pierre que me llama la atención porque dices que era de familia humilde en esta nota biográfica pero por otro lado después lees el texto y ves que el chaval ha estado teniendo profesores particulares es decir que no iba a la escuela como iban los demás chavales sino que tenía recibía una atención especial y después ya se incorpora al colegio y dice lo siguiente la inauguración de los cursos era las dos de la tarde de uno de esos deliciosos días de otoño cálidos tranquilamente soleados que son como un avión muy melancólico del verano se había estado también ahí allí en las montañas en los bosques deshojados en las viñas rojizas penetré en este lugar de sufrimiento en medio de un tropel de niños que hablaban todos a la vez mi primera impresión fue de asombro y repugnancia ante la fialdad de las paredes embaturnadas de tinta y ante los viejos bancos de madera lustrosos usados cortados a punta de navaja donde se sentía que habían sufrido tantos colegiales sin conocerme me toqueaban mis nuevos compañeros con aire protector o incluso socarrón yo les miraba tímidamente encontrándoles desvergonzados y en su mayoría muy mal arreglados me salto unas líneas por lo demás no he conocido después en mayor grado la emulación ser el último me ha parecido siempre el menor de los males que un colegial está destinado a sufrir las semanas que siguieron fueron espantosamente penosas sentí verdaderamente que se estrechaba mi inteligencia bajo la multiplicidad de ejercicios y de castigos incluso el campo de mis pequeños sueños se iba cerrando poco a poco las primeras nieblas los primeros días grises añadían a todo esto su desolada tristeza y terrible para un chaval que no espere nada de la escuela Enrique Pérez el cubano después de una larga y dura reganina de la maestra ¿no? y de doña Clorinda dice el silencio en el aula era tal que como se suele esto es una escuela actual los anteriores eran textos ya de mediados del 19 creo el silencio en el aula era tal que como se suele decir hasta se podría haber escuchado el cumbido de una mosca solo el rumor del mar eterna música que imitaba al sueño más dulce llegaba desde la playa cercana me salten las líneas los chavales están como como si fueran estatuas del silencio de aire la profesora imperturbable como si fuera de piedra se afanaba en garabatear los exámenes con infinidad de comentarios ofensivos e hirientes de los cuales poseía un vasto repertorio pobre redacción incoherencia falta de imaginación errores ortográficos inadmisibles para octavo grado tu nivel de brutalidad supera lo normal evidente ausencia de estudio faltas ortográficas garrafales pobreza en el lenguaje eres un verdadero asco educativo deficiente dominio del idioma desconocimiento absoluto de las reglas gramaticales errores ortográficos inadmisibles para octavo grado exceso de imaginación te deberían ubicar en un círculo infantil poca creatividad en la composición de tu narración pobre lenguaje imágenes gastadas sin desuso ningún interés por trascender el tema libre propuesto por la profesora en clase errores ortográficos inadmisibles para octavo grado no dejas el margen y la sangría insuficiente dominio de la redacción del idioma castellano si sigues por este camino no pararás hasta que llegues a una escuela de conducta de este modo los papeles se iban llenando de sus comentarios mientras una expresión de triunfo se le dibujaba en el rostro muy severo y adusto pese a su evidente juventud el estornudo de una de las estatuas la sacó repentinamente de sus afanes pictóricos que ya amenazaban con dejar los exámenes sin un rinconcito donde ubicar algún comentario ejemplarizante y escarmentador ¿Quién fue? pintó incorporándose al tiempo que un montón de papeles volaron dispersos debido al fresco que entraba por la ventana no lo voy a preguntar más ¿Quién fue el atrevido que osó estornudar sin mi permiso? esas buenas líneas pues se quedarán todos hasta las seis de la tarde y que vengan sus padres a buscarlos así tendré la oportunidad de decirles unas cuantas verdades sobre sus malfiliados e irresistibles exigidos además para mañana tienen cien líneas de la siguiente frase a partir de hoy le comprometo a dejar de ser quien soy para al menos convertirme en un pálido intento de quien debiera ser como veis y no llegó al final no porque le queda todavía la reprimida al chaval llega tarde el chaval a casa claro es que si te portabas mal después en casa y lo contabas en casa te volvían a dar bueno y acabo con este texto de José María de Pereda José María de Pereda y creo que está sacado de escenas montañesas que yo recordar que dices y que es casi como una especie de estudio sociológico se titula Los chicos de la calle voy a leer un par de fragmentos para que os hagáis una idea los seres que con este nombre se designan vulgarmente Santander tienen más de seis años y no pasan de doce andan en bandadas como los gorriones y como estos son dañinos y objeto de general antipatía ya están presentados pero más adelante es un es un relato largo debe pues quedar consignado uno que estos chicos tan osados y dañinos en pandilla uno a uno son inofensivos borregos dos que nada les intimida ni les detiene en sus incesantes campañas más que los raqueros del muelle que son indomesticables e irresistibles por naturaleza y por educación he apuntado algunos de los rasgos característicos de la vida malhechora de mis personajes omitiendo otros porque sobre ser de la naturaleza de los recebidos son tantos que no cabrían en un libro les salto unas líneas cuando estos juegan a la pelota o a la virla tienen un par de centinelas de vista que a cada caso que a cada paso les interrumpe la diversión con el grito alarmante de agua señal infalible de que la policía se acerca otras veces en medio de la escena más deliciosa se desaparece una mujer descalza y mal ataviada por lo común encinta es la madre de uno de ellos coge a su hijo por donde le alcanza y así le arrastra administrándole de vez en cuando injurias y puntapiés hasta la escuela abre la puerta llama al maestro y le hace entrega del objeto con estas palabras ahí está matemele usted el pedagogo administra a buena cuenta un par de boquetones al chico y más tarde cumple en él y más tarde cumple en él casi todo el mandato de su madre me salto unas líneas el 95% de los chicos atropellados por carros y caballerías y de los ahogados en verano en las higueras o San Martín pertenecen al grupo de los de este cuadro estas criaturas cuya viveza cuya osadía cuyo ingenio precoz harían esperar a cualquiera algo muy bueno o muy malo pero algo extraordinario para cuando fueran hombres tienen sin embargo el fin más vulgar prosaico y triste que imaginarse pueda a los 13 años de edad están todos aprendiendo mal un oficio a los 16 se mantipan de la tutela paterna es decir fuman botan y beben delante de su padre y le niegan el derecho de castigarlos y hasta el de reprenderlos a los 20 unos pocos van por la suerte al servicio de las armas otros pocos muy pocos empiezan a ser industriales aplicados y virtuosos pero vulgares y casi todos los restantes se casan a los 25 años tienen estos seis hijos poca salud mucha miseria y bastantes vicios a los 30 representan 55 tienen cuatro hijos más muchísima aversión al trabajo ninguna paz en casa y la mitad de la prole vagando como ellos vagaron por las calles de la población desde esta edad hasta la de los 60 años distribuía los el lector a su gusto entre las garras del hambre el hospital la cárcel y el cementerio este se determina bueno la escuela de la calle también muy importante la visión positiva de la escuela y del papel del maestro en general los relatos que recoge el libro y en general los que yo he leído sobre la escuela aquellos que dan una visión positiva no sé si estaréis de acuerdo conmigo o adolecen de sentimentalismo en el caso del mundo de amicis por ejemplo me parece bastante de corazón ¿no? me parece bastante evidente y a veces están lastrados por el peso de la ideología o de la intención didáctica del propio escritor no quiere decir que sean peores pero a mí me gustan menos es el caso del relato de Unamuno que presenta un maestro en el momento de la muerte y es un relato que a mí me deja un poco más y le pasa un poco a Gabriela Mistral ¿no? que está está su ideología detrás de ello y entiendo lo que al relato literario se refiere a mí me interesa mucho mis dos relatos favoritos y con esto me acabo son El oficio de los santos como ya dije antes que me gustaría leer un poquito por el siguiente motivo ya lo he comentado porque me parece que la voz del niño está está muy logrado El oficio de los santos Miguel González San Martín y luego si nos cuentas algo del autor pues a mí me gustaría porque el texto me gusta mucho empieza de la siguiente manera a mí me hubiera gustado recogerme como lo hacía la señorita Clara persignarme con la misma unción arrodillarme con su compostura las manos en las sienes y los ojos cerrados sin apretar como una imagen yo quería mucho a la señorita Clara me la quedaba mirando con los dedos entreabiertos con que me tapaba la cara mientras se iba empapando la forma y el codo entonaba el cantemos al amor cantemos al amor de los amores a veces pensaba en la señorita Clara antes de dormir en que me llevaba a su casa y presentaba a sus padres como su alumno favorito y me mostraba el escritorio repleto de hermosos objetos de papelería en que corregía los exámenes la señorita Clara era distinta de las demás sonreía siempre mirar a las personas o a las cosas era siempre igual y para mí está muy muy lograda la la voz del niño y es así muy intimista me gusta mucho y me encanta aunque se no real ya se no real nada de Catherine Mansfield que es si no recuerdo es el canto la clase de canto la clase de canto que es una maestra una maestra que da clase de música lo que me gusta de ese relato es que habla de lo que casi nadie cuando escribe sobre la escuela o sobre el maestro que suele escribir y es como los problemas personales repercuten a la hora de dar la clase ella está enamorada pero su tema su relación amorosa va bastante mal entonces eso lo pagan sus alumnos sus alumnas perdón que es un colegio de niños lo pagan sus alumnas en la clase de canto pero recibe una llamada inesperada y entonces esa relación vuelve a ir otra vez estupendamente y la clase de canto acaba de manera maravillosa la verdad la verdad es que esto me ha gustado y bueno lo dejo aquí porque si no me parece que no va a tener tiempo para hablar un poco bueno primero gracias por estar aquí gracias Carmen y la vorágine gracias a Javier por haber acogido el libro y haber hecho esta edición y gracias a José Luis porque ha hecho un desmenuce el libro que se nota que le ha gustado me ha dado un montón que le ha tocado de cerca porque es maestro lleva muchos años con niños y niñas chicos y chicas y en eso somos un poco cómicos porque el libro nace de eso precisamente de mi especial sensibilidad hacia el mundo de la agencia en la que se mezclan lo que uno lee lo que uno vive y lo que uno recuerda de cuando sufrió la escuela o la disfrutó no lo sé a mí me daban con la barra y con la regla y había que hacer así si quitabas te sumabas todo es más y luego esas pequeñas enécdotas que sirven de arranque por ejemplo yo soy profesor de un instituto me acabo de jubilar hace poco y me gustaba hacer una cosa me he dicho que soy de la docencia de 10 horas de guardia que es estar en la sala de profesores leíndo el periódico escuchándolos a veces y cubrir una vacante si no alguien no ha podido venir y esas cosas pero nadie quiere estar por ejemplo en una biblioteca incluso a veces iba una hora antes de discutir iba una hora antes de irse porque vivía muy cerca abrirla porque me dolía mucho que la directora del instituto solo madrugaba los viernes y los viernes para demostrar que madrugaba se ponía la puerta a las 8 y 10 y el que llegaba más tarde desde las 8 y cuarto a la biblioteca pero la biblioteca no se abrió hasta las 9 pero de tal manera la señora dejaba claro que ella madrugaba los demás días entraban a las 11 estos institutos de patamegras ya de consolidados centrales que se llaman y entonces yo pedí permiso para poder no me importa venir un poco antes y abrir la biblioteca para todos esos chicos que están en el suelo en las rosetas esperando que se abra la biblioteca que total cuando se abra ya entra la clase y un día está el bienes que creen esto esto no está en el libro pero os lo cuento y un día llegó un chaval de cuarto de la ESO se iba a sentar en el suelo de un con una biblioteca y le digo una manezquera te pasa dentro te habla la biblioteca espera que te hago pasa dentro y entonces mientras yo encendía las luces y eso te había robado la mochila ojas la menuda biblioteca le digo eres nuevo me dice no no soy de cuarto llevo aquí desde el primero de la ESO pero si a mí nunca me han castigado yo no conozco la biblioteca porque nunca me han castigado y eso me dio pie es terrible en la biblioteca en mi centro era el sitio por eso tú lo vas a entender bien seguro que no ven que trabajé en el nocturno con lo cual tenía más horas de biblioteca y era una mozada a ver a la gente mayor a los chicos de 18 y 20 años y algunos más casi todos hay que decirlo emigrantes que no tienen ordenador o no tenían libros en casa y venían a la biblioteca estudiar y usaban los ordenadores y lo agradecían todo y hacían los trabajos allí consultando y a mí eso me encantaba eran amabilísimos deliciosos entonces que además en el hablar algunos colombianos son muy dulces y esos venían al nocturno ¿sabes? todas no van a entrar en las razones de las que si un emigrante sin papel les entra en el sistema educativo hace puntos de cada nacionalización entonces muchos a lo mejor no acababan en el bachillerato pero estaban allí esa es la biblioteca que a mí me gustaba porque normalmente la biblioteca era siempre el momento en el que los chicos esperaban a la hora del comedor porque eran del segundo turno o el momento en el que los chicos del primer turno entraban allí porque en el patio no había cejado y se mojaban y entonces la biblioteca era todo era una sala de estar como a veces son sala de estar los centros escolares bueno pues son salas de estar o lugares de estar o apartamentos llávalos como queráis es duro pero es así por eso se cabrea la gente cuando cambia los horarios se mueve el calendario por otro lado hay que entender padres y madres que tienen una vida laboral y familiar que combina y les gusta mucho si la escuela no les echa la mano eso también es verdad que para eso está pero bueno no vamos a alter teoría la historia es que de esas vivencias de esas vivencias salió la historia del principito que es un chico que se llevó al principito todo el sentido incluso le digo yo conozco tu historia porque está escrita y lo lleva a la biblioteca los han castigado porque en clase de matemáticas se está haciendo unas elucubraciones del profesor es un poco gandar si una vaca come tres sacos y dos corderos comen tanto y tal ¿cuántos sacos necesitamos de pienso? y entonces el chaval digo el palmetario el principito y dice ¿cómo embobabas las vacas? porque yo tengo uno y yo lo puedo dar entonces el maestro el profesor quiere que se me hagan de raro y lo echa a los dos y lo lleva a la biblioteca entonces por ejemplo le dice bueno le quiere enseñar su historia porque la historia arranca con el principito mirando al mar buscando a su autor y un chico que va a la bicicleta se le ha enganchado la cadena en la rueda trasera y está descansando porque va arrastrando hasta casa la rueda pascara entonces le reconoce el principito ha hecho una obra de teatro en casa y lo conoce enseguida y entonces se da cuenta está buscando el doctor se murió hace mucho yo lo he leído enseña el libro pero claro en la biblioteca le está contando cosas y la bibliotecaria dice silencio porque es una biblioteca y se molesta a la gente que si no hay nadie no importa la idea de la norma ese tipo de cosas que son casi surrealistas que son el Pablo cada día son las que me han hecho reencontrarme con los recuerdos escolares y sobre todo ir a buscar me gusta leer y me gusta leer cuentos haciendo no cambia apellido y entonces en día encontré el cericho de Jesualdo en un libro de los hadas que ya no existe los hadas pero el libro es que hay del ángel y me gustó la vida de maestro la vida de la escuela yo he leído el título está por eso esas notas que hay al final o al principio de cada cuento nos sirven para situar un poco al autor de quien lo ha escrito me parece algo a mi me ha venido siempre muy bien da igual que esté a pie de página o que esté al final que no sirve porque te sitúas un poco y este Jesualdo cuenta vivencias y una de las vivencias a las que ha pasado de largo José Luis que lo ha recorrido todo es desencadenado esa historia de un niño que no viene a la escuela y va a su casa a buscar es hijo de unos italianos inmigrantes que trabajan en las minas porque hubo italianos hay que recordárselo al jefe de al ministro de italianos que sabéis hay muchos italianos que fueron a América a buscarse la vida y a países muy pobres bueno el caso es que es una familia muy pobre y entonces se encuentra que el niño no las creo y la madre lo tiene encadenado a la puerta porque es muy mal se porta mal yo tengo que atar porque se me va y es muy trastorno es un niño trasto y entonces el maestro la convenza a la madre se lo lleva a clase y no hay que más y cambia todo esto porque no voy a leer textos aunque he tenido algunos pero sí que deciros que en esa panorámica de textos hay alumnos enamorados de sus profesores profesores fascinados por sus alumnos que hay una frase que a mí me gusta y justifica todo el libro la estaba buscando la de Cardasquera que me dice no la voy a buscar cuando se está despidiendo yo me voy me marcho de esta tierra con la mano con sus angustias y tal y de repente le dice a su alumno del que espera mucho le dice tú enseña háblales aunque no te escuchen esa idea del maestro que habla aunque no le escuchen ¿sabéis lo que es explicar el barroco o el sintagma o el minano una tarde a las 7 cuando todos sabemos que a las 8 juega la 3 digo la 3 y yo no me gusta el fútbol pero ayer sí y entonces están todos mirando el reloj esas cosas no te escuchan o yo que sé podría poner mil ejemplos ahora está de moda en WhatsApp estas cosas empieza a estar prohibido felizmente sabéis que ya en Francia no se deja en mi instituto en el nocturno todavía está en las aulas pero os he dicho que estaba en el nocturno no era la etapa era el nocturno pero en el en el diurno está prohibido tener el móvil encendido en clase si un profesor lo oye o lo ve no requisa hasta que vengan los padres a mí también me pasa una negra que no está en el libro porque todos tenemos lo que decía antes José Luis al que conozco a través de lo que escribe en Peonza soy un lector así y quiero volver a colaborar pero le conocí ahora pero he visto enseguida que eso el ser de los hicieros hace cómplices de muchas situaciones de muchas viviendas porque la escuela de Antaño es la misma de hoy pasan algunas cosas importantes ayer escuchaba en la radio según esas encuestas que se hacen de vez en cuando que el 90% de los profesores están preocupados porque los padres ya niegan toda autoridad no conceden autoridad al maestro cuando tú sabes que estos señores que daban con la bala eran dioses lo que el maestro diga si el maestro no me tiene manía o me ha pegado algo habrás hecho hoy eso se ha cambiado por ejemplo y en este momento el mayor hábito inconveniente que muchos maestros tienen en el aula no son los alumnos son los padres de los alumnos que los que estamos junto a la mesa de bupites sabemos que a veces es duro os cuento solo una nota más y ya no cuento más porque si me pongo a leer fragmentos del libro lo vamos a contar ya está bueno una chica de 15 años lo habéis sido algunas estaba en las luchas otra chica graciosa le sacó fotos mientras se luchaba y las colgó en uno de esos espacios Alex que está aquí que es escritor también del tresvelo pero de otras cosas sabe que yo no tengo Facebook que me aterra él me creó tú me creaste de la cuenta y enseguida empezó gente a querer ser mi amiga no los conocía nadie dije Alex por favor bórrame sacó de aquí y todavía hay gente que no escribe a Ligetín o 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 Ligetín y sabéis por qué me asusta porque una chica de 15 años aterrada le contó a su madre que los chicos la veían en los ordenadores en los móviles la madre que no sabía qué hacer fue donde la tutora y la tutora dijo que ella bastante tenía con sus clases y que mira que eso son cosas de fuera del instituto y entonces vino donde mí solo por una razón porque la madre de esa chica era amigo de mi hijo y entonces yo no me atrevo pero es que mira es que ya mire es que no tiene el instituto porque él y entonces yo me dijo que me dejes esto y me dijo mira es que la chica está entonces yo y esto y hablé con la tutora con la cual me enfadé porque porque no estaba con la labor y entonces fue el jefe de estudios y el jefe de estudios me dijo lo que dice un jefe de estudios oye eso es denunciable di a la madre que lo denuncie a la taza pero la madre no quería esas cosas y entonces la cogí por banda a la niñita que va a la taza que era mi alumna no a esta sino a la que sacó las fotos nunca ha sido tan bestia la saqué al pasillo cerré la puerta y la diseñó no te doy dos hostias porque soy profesor pero si no lo soy te hubieras enterado y a tus padres entonces vinieron los padres pero fui muy bestia porque una chica no se va a mandar a contarle a los hostes pero no sabéis como que era me quedé porque yo me ponía en el lado de la otra es que hay que jugar a ver si yo fuera tú bueno el caso es que a la taza de escuela vinieron los padres un día y un poco ufano el padre muy crecido luego os diré sabréis por qué le voy pero vamos a ver la voy a enterar ahora por un profesor de lenguaje que mi hija es una delincuente o sea es que yo no sé si es delincuente pero lo que sí sé es que yo no soy policía y me dice yo sí y me saca la placa y lo que me estás diciendo me está dejando pues mira yo de todos modos no son chiquilladas chiquilladas pero yo creo que primero que vuestra hija tiene que borrar todo eso y me parece que como escarmiento estaría en que venía sin móvil una temporada y va la madre y dice mira Yosu vamos a hacer una cosa le vamos a dejar el que no tiene cama claro y dice yo no te haré hija está perdido o sea fue para mi tal le vamos a dejar el que no tiene cama quítale el móvil con eso que no sabe usarlo entonces y además quedas como diciendo a ti ¿quién te manda? ¿tú quién eres? ¿y tú por qué nos llamas? por ejemplo me llegó a preguntar entonces ante esas situaciones empecé a a buscar ¿cómo deciros? el refugio del profesor pues en las tortinas del amigo en un amigo mayor ha fallecido ya con el que pasaba que había sido maestro entonces le había dicho el médico que tenía que pasear pero se aburría solo y entonces muchas tardes o ratos libres salía con ellos me contaron historias entre lo que me contaba él me enseñó la obra de Pierre López y lo que iba leyendo dije oye aquí hay historias entonces empecé a recoger porque entre otras cosas me encanta recoger historias sueltas en torno a un eje temático el tren la novedad las mascotas esas cosas y eso de ahí nace este libro que tiene un poco de testimonio de otros y no sé cómo decir y aquiescencia personal y que sabía que a mucha gente de la ausencia le iba a tocar un poco a la fiesta y a gente de cierta edad que hemos vivido yo también incluyo esa escuela que parece que ya no existe pero que está ahí solapadita hoy los niños son que no son los niños siempre han sido crueles lo veis en estas imágenes hoy la crueldad es más sofisticada se hace a través de un buro bullying y esas cosas en inglés estoy de francés en este mundo es una faena porque me he dicho a mi hijo no quiero hacer un spoiler en este libro he querido poner un poco de esas dos cosas de mis vivencias como profesor y de mis hallazgos como lecto creo que lo que ha dicho Jesús no voy a leer más ejemplos pero si os remito a dos aunque no leyerais el libro una vez tuve una oportunidad de irme en el vivirobús que recorre muchos pueblos de Zamora me llamaron de Zamora a dar una charla sobre la lectura de la biblioteca y conocí a un bibliotecario que le dije oye podemos quedar mañana yo estoy aquí con la dieta aprovechando que yo nací en Zamora pero no he vuelto desde los ocho años mis padres se invitaron y entonces para mí Zamora era una especie de no sé cómo decir de limbo delicioso de iré y de repente fui de la mejor manera posible fui invitado a dar una charla me hospedaba en el paradón nacional la universidad y además como soy mal conductor me llegó mi hijo que estuvo como el niño Jesús en el templo nos tocaba un rey maravilla mientras yo daba la charla se quedó en la piscina del parador y al final en el viaje de vuelta me dijo mi hijo ahí está quiero ser tamorando es un chico que toca la boca acaba que la cosa que la cosa es un chico pero los de abajo de ese donde quedan la historia es que te voy a debajar mucho bueno que con esas historias con esas vivencias he ido por ejemplo aquella me marcó me fui al día siguiente con ese Fernando lo tenéis en el prefacio a las escuelas y consistía su trabajo en dos cosas mientras el técnico del autobús que era el chofer que aparcaba en el patio y repartía hacía intercambio en el recreo y el chico que se llevaba un libro y dejaba otro sobre todo Ceres hay que decirlo él y su compañera repartidos por obras contaban historias o comentaban los libros que les habían gustado hacía una especie de lectura pero así como entonces yo le acompañé le acompañé a las aulas de los mayores de primaria y eso lo hacía todos los días por una serie de pueblos que era un autobús que financiaba la caixa pero que movía la biblioteca y me gustó tanto aquel mundo aquella escuela que me había quedado dentro a ver si pero con quien sí me quedé fue con Fernando y me hice muy amigo suyo vine desde cuando a verme he vuelto a Zamora varias veces e incluso mi hijo que toca la zanfona y esas cosas con música falclórica ha dado un concierto en el museo de Castilla y León que está allí tocando una zanfona del siglo XVIII esos privilegios y entonces le dije oye voy a hacer un libro que me gustaría que tú me hicieras el prólogo y en el prólogo empieza por los dedos que me parece que merece la pena que os lo den es muy fácil yo hago un prólogo que es lo que más me gusta hacer en los libros poner a la gente en situación y decir cosas que pienso y en el prólogo me ha apoyado mucho en mi maestro que era Machado el Machado Puerta yo lo dejaba para explicarlo en clase pero Juan de Mairena para mí ha sido el el Badenecum no sé es eso de os enseño aquello que os puede ser útil porque creo que a mí me lo fue esa cosa es decir mira lo que yo aprendí creo que os puede servir yo os lo enseño yo por ejemplo si habéis aprendido a ser profesor con las divagaciones de mi profe de latín Segura Munguía el que hacía los libros para la maya ese señor daba clases en el instituto pero daba clases en la universidad y yo descubrí ahí un hombre que te hacía amar el latín cuando llegué a la docencia nadie quería estudiar latín no gustaba en latín pero cuando te lo daba aquí te contaba etimologías y mezclaba traducciones con anécdotas te lo hacía menos agradable y yo aprendí entonces yo quiero ser así yo quiero ser como ese luego tuvo la amistad bueno ya no me ha fallecido pero era profesor por la noche por la mañana se podía ser entonces por la mañana en el instituto perdón por la mañana en la universidad y por las tardes como era sí y por las tardes en el instituto para eso había nocturnos yo estaba en un instituto donde había ya uno de los últimos nocturnos por eso es una joya que se va desvaneciendo es una pena tú que estás en la EPA en la educación solamente adulta sabes que ahí hay esa gente que busca la segunda oportunidad y que no la tuvo en su día porque eran niños de la posguerra porque eran pobres porque tienen que trabajar desde bien jóvenes y entonces hay un cuento de Francisca la pena que es que es una mujer que era comunista de grupo de estuvo en la cárcel como estudiante en la cárcel pues yo que sé Ibarrola amiga de Agustín Ibarrola y esta mujer al ser mujer primero la metieron en un penal en Madrid con mujeres que venían del mundo de la constitución de la cocina digamos el estamento bajo de una sociedad que es la que siempre es carne de cañón y entonces ella que se ve leer y escribir aunque lo que le gustó era la pintura es conocer escribió dejó escrito un libro señor juez yo fui persa de Franco durísimo el libro tan duro que su hijo el que me me habló de su madre y me autorizó usar su cuento nunca lo ha leído de hecho que nunca no ha querido leerlo ha leído cuentos de su madre pero eso no y en ese libro en una de sus pasajes cuenta como enseñaba a leer a las presas salteando y sorteando todos los obstáculos que les ponían las monjas pero con cierta actitud y como aquellas mujeres analfabetas la adoraban y soñaban con la escuela es como los niños oye yo tengo una nieta que no te puedo ir a la escuela externa y va a encantar quiere que se aludes entonces digo esta es la escuela que estamos construyendo gracias que pena que lo coger porque los niños van a la escuela a gusto nosotros no sé a mí si me pregunta si iba a gusto yo no tenía miedo a José María porque pegaba con la regla me daba mucho miedo y porque había cosas que no entendía bien y eso que tenía un gemelo para ayudarlo cuando teníamos problemas pero fijaros cuando a él le pegaban lloraba yo y dice yo le diría textos que os voy a decir solamente el prefacio de Fernando que empieza diciendo la escuela es el único recinto por el que todos pasamos y nos hacemos en parte de lo que somos el espacio para dar una humanidad a veces al margen de su diseño y de sus leyes esa frase me parece casi latidaria y si vais a esa especie de epílogo que me dejó incluir una lección magistral de Mairena que es una especie de pequeña reflexión en que voy extractando fragmentos de Mairena era a veces los autores como eso utilizan heterónimos nombres con los que son otro uno para escribir otro para poetizar otro bueno Juan de Mairena digamos la parte didáctica de Manuel de Antonio Machado que fue por ser distinto en Soria y en clase de francés luego se fue a Bahía cuando murió Leonardo también pero estás